Buenas noticias para el arte marcial nicaragüense y es que tres nuevos atletas pinoleros han alcanzado el grado de cintas negras en jiu-jitsu brasileño. Nos referimos al presidente de la Comisión Nicaragüense de Artes Marciales Mixtas, José Rivera, al siempre destacado atleta Luis Poncho Hernández y al también destacado atleta Carlos Cepeda. Ellos ahora portarán la cinta negra y tratarán de transmitir toda su experiencia a las nuevas generaciones. Todo esto gracias al esfuerzo dejado en años invertidos dentro de este arte marcial y por supuesto también gracias a toda la capacitación que recibieron por parte de su maestro Wesley Tiffer en la Academia Wesley Brazilian Jiu-Jitsu. La certificación de la cinta negra tanto para Rivera, Hernández y Cepeda se logró gracias al maestro Carlos Zucqueto que es muy destacado en el jiu-jitsu internacional siendo de origen brasileño. Tanto Wesley Tiffer, uno de los fundadores de las artes marciales en Nicaragua, José Rivera y Luis Poncho Hernández comentaron del logro y significativo que es para ellos ser ahora portadores de la cinta negra en jiu-jitsu brasileño. Sí, fíjate que ha sido un trabajo bastante arduo y en realidad el mérito es para ellos tres porque han mostrado lealtad y responsabilidad con la academia y la manera que han venido pasando el arte a los otros alumnos que hemos tenido por 10 años, 15 años. Y ya Rivera tiene una carrera, como todos conocemos, larguísima de MMA, de muchos años, me impasó en Cinta Morada como 6 años creo, a Poncho igual, me impasó como en Cinta Azul o en Cinta Morada como unos 4 o 6 años. Y Carlos es un competidor que tiene 50 años, 51 años y lleva 3 medallas este año que ha competido. No solamente el trabajo que he hecho a nivel internacional pero también acá en la academia con la puntualidad y con la manera que él ayuda a los alumnos que tenemos ahora. Y eso es lo que se toma en cuenta cuando uno va a graduar en cada Cinta. Me explico. ¿Te sentís orgulloso Wesley de tus alumnos? Sumamente, fíjate que el día siguiente me sentí como que una gran carga, como cuando mandabas tu hijo a la universidad, me sentí como una gran carga, bien orgulloso de ellos. Como que ya el tiempo va pasando, desde que empezamos en la academia, que eran Cinta Blanca y ahora dar tres cinturones negros, merecidos cinturones negros, es una satisfacción muy grande, un orgullo muy grande. Rivera, comentame, ¿no? Cinta negra, después de un proceso bastante arduo, seguramente orgulloso de hoy poder contar con esta cinta. No es que es súper orgulloso, contento. Son 16 años desde que me puse aquí por primera vez y pues nada más que contento de ser primer cinturón negro a mi maestro y ahora representar con orgullo la cinta mientras abarcan los sujetos de igual equipo. Es una vida prácticamente entregada a esto, a la MMA, hoy presidente de una comisión. ¿Te imaginaste toda esta aventura? Si te dijera que iba a ser, desde que empezaron la MMA, iba a ser el presidente, iba a tener la cantidad de peleas que tengo y iba a ir bien en deporte, dijera que no me lo imaginé. Pero aquí estamos, seguimos trabajando por la MMA, por el diviso de Nicaragua y sacar el deporte adelante. Y ahora transmitir un poco todo lo que has aprendido. Sí. Concho, comentame, cinta negra ahora, esto es un tremendo avance para tu carrera, pero cuesta, cuesta bastante y afortunadamente es uno de los pocos nicaragüenses de cinta negra en Jiu Jitsu. Sí, la verdad es que sí, Dios, gracias por venir, gracias por esta entrevista. La verdad es que somos de los pocos, mantendré que hemos mantenido un linaje de muchos brasileños desde la raíz, desde cero. Yo comencé con el maestro Carlos Sujeto y con Juan Kiefer hace más de 10 años, ¿me entendéis? Sí, como saben, esta obra para mí es un arte que practico con mucho amor, le dedico mucho tiempo, mucha dedicación. Y bueno, parte de esta promoción también se graduó conmigo José Rivera, peleador y presidente de la Comisión de Arte Marciales Mista, y con otro compañero que nos ayuda a dar clases que es Carlos Ceprera, que actualmente está viajando para competir en un Open en Estados Unidos. Esto fue algo muy inesperado realmente y estamos trabajando en pro de mejorar el deporte, en pro de hacer crecer el deporte correctamente y ayudar a todas las personas que estén interesadas en aprender a enseñarles y que conozcan el arte jiu-jitsu brasileño en Nicaragua. Importante también que Carlos Sujeto avala lo que es la cinta negra de ustedes, alguien reconocidísimo en lo que es el jiu-jitsu brasileño. Claro que sí, mi cinta fue avalada por él y por Wesley Kiefer, y estamos cumpliendo los requisitos para inscribirla en la Federación Internacional de Jiu-jitsu brasileño, cumpliendo con los parámetros que ellos dictan, ¿verdad?, para emitir un diploma como el que tiene Wesley allá, y un diploma que también te dice, ¿verdad?, que está avalado por la Federación Internacional de Jiu-jitsu brasileño y que vos sos apto para poder impartir clases con un profesor.